Recién salimos de la Galería Nacional y ahora estamos en Frente, que se llama Trafalgar Square y hay un músico que va a ser un musical y se supone que acá están unas fuentes, que es lo que hace este Trafalgar Square famoso pero parece que las fuentes están cerradas, así que no hay show de fuentes para ver pero bueno, estamos en mi lugar y patearemos para allá está el Big Ben y algunos que otros lugares y iremos viendo la ciudad hoy qué para, qué nos lleva es sin duda el cúlmine del turismo de esta parte de la ciudad bien, y acá estamos al frente de la torre del Trafalgar Square con los leoncitos y tienen esta cosa famosa acá en Trafalgar Square las tradicionales señales de hombre verde las reemplazaron por los nuevos símbolos de LGTB bueno, y a la vuelta del Sanlón Nacional de la Galería Nacional Gallery hay un parque que es este, en el que estamos ahora, que están en medio del centro cerca de ese Piccadeli Circus que tiene un montón de estatuas de personajes famosos como el Bad Bunny no, el Bad Bunny sí acá hay una Mary Poppins detrás de toda la gente que está comiendo el Harry Potter está durísimo el Harry Potter acá la sorpresa más sorpresa es que allá arriba no sé si se verá con esta cámara pero hay un Batman mirando para abajo encima del cine aparte porque odio no es el cine de todas las estatuas por ahí está la más importante que está el Shakespeare ahí parado está buenísimo y dice no hay oscuridad pero ignorancia dice en la escritura del William Shakespeare que tiene ahí desplegada no hay oscuridad pero ignorancia no sean ignorantes el Charlie el Charlie solo se sienta en la escritura en la escritura sabes que hay Paddington ahí ¿no? ¡Gracias! bien una con el Mr. Bean ahora con el Sr. Paddington muy bien, Mary Poppins ¡Wey! ¡Ah! porque ya había hecho un barrio jajajaja jajaja 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 bueno acá lo importante también es ver que estamos en una zona turística como ven llena de gente pero también el lado trash de la ciudad hay gente ahí que seguramente no tiene donde vivir y vive ahí y eso se ve en la ciudad hay un montón de gente pobre no es que que eso escape ahí arriba se ve el borde del flaco pero no sé si lo verá la cámara pierde Batmanis la Israeli better vision y así son las calles pero petadísimas de gente porque estamos en la zona turística y se supone que por acá arriba debe haber una wonder woman, una mujer maravilla en alguno de estos edificios no sé si a nivel del piso o lo mismo que el Batman así haciéndose el loco mirando desde arriba ahí está ahí está la mujer maravilla saliendo de la pared pateamos por ahí nos metemos al barrio chino y seguimos viendo porque acá está la comunidad china y pues bueno vamos a ver qué tal es el barrio chino de Londres bueno y así es el barrio se extiende por acá y por allá y creo que por allá tienen una entrada muy linda que podemos ir a ver la bandera china nueva es rara eh me preguntaré si los chinos de China continental también tienen banderas así en su propia china es más como es más para el turismo sin duda debe ser mucho más para el turismo ves lo que tiene la ciudad que al tener todos estos ladrillos las paredes ladrillos toda la arquitectura así entretenida como Buenos Aires se lo ve re lindo no es lo mismo que Buenos Aires ¿no? es que lo mencioné antes no es lo mismo que Buenos Aires pero tiene la arquitectura todo alrededor que lo hace diferente y más atractiva y que lo hace ver más lindo la puerta del barrio chino se ve muy buena del barrio chino no es lo mismo que es una gran espada es una gran espada es una gran espada de verdad es una gran espada y como nosotros es una gran espada y como nosotros tenemos una espada de una espada y esta que sería la entrada vieja al barrio chino es como que hay de todo por todos lados loco, el de los billetes vivía acá nada, nos escapamos ya del centro que está por ahí ahora vamos pateando rumbo al río para tener otra vista de otro lugar que hemos andado pero que no han dado mucho tiene estos callejones con esas vistas hermosas y escaleras hacia auxilio como tal son espectaculares o así, los bodegones, las arcadas wow, chulísimo ¿no? el puente peatonal pero lo más chulo no hace el puente peatonal es que allá está el Little Bang no, el Big Bang y la rosca esa el Ojo de Londres la Vuelta de la Fortuna buenísimo ¿no? buenísimo ¿no? y ahí hay un puente con trenes que van pasando como ese el Ojo de Londres ese es el... el Ojo de Londres bien, por allá queda el Ojo de Londres la rosca había un montón de gente para subir así que esquivamos a subir a eso hoy, todavía quedan un par de días y ahora estamos caminando por el puente del Big Bang y vamos a pasar muy pegaditos y a ir a ver una catedral que está al lado que es la abadía de Londres que se parece como es como una versión del catedral de acá tiene ese mismo estilo arquitectónico gótico y tal así que ahora haré unas tomas más cuando estemos por ahí cerca si ven como sube la torre y loco el día está bueno igual porque está calentito pero está nublado y hay una brisa fresca está bueno eso acá te llevan en bicicleta como un carro mató acá te llevan en bicicleta como un carro mató muy bueno está interesante hay menos gente que la otra vez por suerte pero bueno ahora tomaré unas fotos y ver más que sale allá está la gaita el Big Bang estamos hacia la poli es un caos hay unos perritos acá está Churchill turismo del otro lado están las cabinas de teléfono rojo para sacarte la foto clásica de la ciudad más turistas David Attenborough David Lloyd George casi bueno acá hay otras estatuas interesantes Mildesend Garret dice el coraje llama el coraje siempre en todas partes perdón el coraje llama el coraje en todas partes una estatua del Mahatma atrás hay otras estatuas de otros loquillos ingleses estamos en el centro del caos la catedral a la que estamos yendo está troncando las campanas y ahora vamos a ver la catedral esta que es como una catedral gótica y acá estamos enfrente de la iglesia que tiene las torres vescales que es re parecida es estilo gótico como la de Notre Dame de Francia nada es solo el estilo más que nada veré si pintas una foto el edificio que está al lado también está bueno tiene la abadía tiene acá una kiosco de cosas que puedes comprar y tiene ahora esta cosa esta otra construcción al lado y acá una columna de algún cristo que veremos que dice la columna de algún cristo es la columna de del general Henry William Bernard en memoria a esos educados en web ministerio de escuela que murieron en Rusia en Rusia y en la guerra de India en 1854 y en 1859 eso bueno vesc es chubisimo bueno está más bueno legramos al redor de la abadía caminando low y para ver que tal es No, la ciudad alrededor Ahí está como la contraposición La ciudad de cristal Como bastante linda arquitectura en esta zona Como en el resto que hemos visto Se ve que la abadía igual termina ahí O está privada de esa parte Y no se puede entrar Seguramente debe ser pago Como todas esas atracciones Pero uno está de más Darle una vuelta a la ciudad Y ver un poco más Estas arquitecturas y estos edificios De ladrillo a la vista Con unos diseños muy espectaculares Y ahora Viste como camuflajean el edificio antiguo Con el edificio moderno Este por lo menos está bueno Porque lo mantuvieron de ladrillo Y es un cubo Pero se disfraza en el entorno Pero los otros de puro vidrio y metal Que ni siquiera le pegan al color No, esos están malísimos Mirá ese edificio de 1899 para hoy No jodas ¿Cómo vas a tirar algo así? No jodas ¿Cómo vas a tirar algo así? No jodas ¿Cómo vas a tirar algo así? Igual pronto el día de hoy Va a llegar a su final Porque ya es hora de ir pegando la vuelta para volver Tenemos como una hora y pico Para la casa En transporte Así que bueno Toca Ahí hay uno de esos carteles azules que mencionaba ayer Ah, mirá Que alguien que sepa quién es el Lauren Que me avise Que no tengo ni idea quién era el Lauren De Arabia El Lorencito Ah, que le tiraba fruta Bueno, ahí está la abadía por detrás Y así se ve Acá el palacio No es un palacio Pero bueno, lo tengo porque es un palacio Y esta fue un poco de la vuelta del centro Está buena, chida Recuerden ahí es lunes Temprano No Ya esta hora no es temprano Son como las 5 de la tarde Pero es lunes Son muchísima menos cantidad de turistas El domingo esto revienta Igual no hay a la vuelta En esa vuelta Pero acá revienta gente No se lo recomiendo a nadie Venir El domingo por acá la verdad Sería bastante un error Y no está bueno Es muy pesado tener que tanta gente Turisteando alrededor Acá Jorge V Del 10 al 1936 Tremenda espada le hicieron al Jorge V Se ve buena Y ahí está como El detrás de la vacía Abadía Que se ve muy buena Se nota el estilo gótico que tiene Un montón Va a los dos edificios Tienen un estilo No sé si este es gótico igual Pero por las Ojivales y demás Parece eso Pero este por la estructura que tiene Se parece bastante más Bastante Y tiene aparte Bueno ahí queda atrás la abadía Si llegaste hasta esta parte Te lo agradezco mucho Dejame un corazón Y comparte el video con tus amigos Nos vemos pronto Y la zona del Vic Ben Y ya quedan atrás